La Asociación Rosarina de Fútbol anunció la prohibición del cabeceo en los partidos de fútbol de los menores de 11 años. La medida ya se emplea en varias partes del mundo y es analizada ahora por la AFA para implementarla en todo el país. En tanto, la Liga Santa Fecina de Fútbol está evaluando qué medidas tomará y ya analiza cuál elegirá. Nosotros estuvimos presentes en la reunión de todos los presidentes de la federación el viernes pasado que se hizo en Las Parejas, en el cual el presidente de la Liga Rosarina explicó principalmente cuál era el motivo por el cual ellos tomaron la decisión de suspender el cabezazo en chicos menores de 11 años. La realidad es que la Liga Rosarina participa de un torneo de fútbol sóccer en Estados Unidos, en el cual ellos con un comité de medicina se evaluó de que el reiterado cabezazo en chicos menores de 12 años, donde la corteza cerebral todavía no está desarrollada, puede provocar trastornos. Entonces, en base a eso, con la particularidad del Tata Brown, que es alguien que fue afectado por el tema del cabezazo, y con algunos casos que hay en jugadores de fútbol profesional que entre los 40 y los 50 años han padecido alguna deficiencia cerebral, ellos tomaron la decisión de suspender y que no influye en el juego. Nosotros abordamos el tema, lo estamos evaluando, lo transmitimos a AFA y estamos esperando una resolución en base a eso. La Liga Rosarina lo suspendió pero a partir del año que viene, o sea que nosotros todavía tenemos tiempo de seguir este campeonato en curso y ver qué decisión o qué postura vamos a trabajar. Sin lugar a duda, sería una nueva metodología de juego, cuando en la edad esa es la donde principalmente se trabaja el gesto técnico en todo aspecto, en la pegada, en el cabezazo, y sería algo a ver a futuro. Así que nosotros lo estamos evaluando, hicimos el comunicado correspondiente a AFA, consultamos con algunos médicos y estamos esperando para tomar la decisión que si se llega a tomar va a ser lo mismo que la Liga Rosarina porque va a ser a partir del año que viene.